Kylian Mbappé se alusiona el entrenamiento de la selección francesa al hacerle un sombrerito a Ousmane Dembélé, quien hasta el pasto fue a dar y con ello desató un mar de risas. No tan gracioso fue el cabezazo que le dio el jugador del Atlético Nacional, Jason Luzini, a su propio compañero Dairo Moreno, y todo por no dejarlo cobrar un tiro libre. Y si de personas violentas hablamos, ahí están los hooligans ingleses, que el domingo pasado causaron destrozos en las calles de Sevilla. En temas más agradables, Cristiano Ronaldo se mostró orgulloso de cómo su hijo ya demuestra con las categorías inferiores de la Juventus el talento heredado. Gracias. 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 Gracias.